Que bonitos ojos tienes debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malaguería salerosa, besar tus labios quisiera ver. Ser tus labios quisiera, malaguería salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cándor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te conservo razón, yo te conservo razón, a cambio de mis pobrezas. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobrezas. Malaguería salerosa, besar tus labios quisiera. Malaguería salerosa, malaguería salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cándor de una rosa. Como el cándor de una rosa. Malaguería salerosa, malaguería salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera.